¡Hola! El día de hoy vamos a hacer un reto bien padrísimo que nos acabamos de inventar. Nadie en YouTube lo ha hecho en la vida jamás, ¿verdad? No, es nuevo, no hay bomba. Huele raro y huele como... a piedra. Yo la verdad, hace muchísimo... me iba a hacer así, pero me dio cosa porque... la verdad no me he lavado las manos. ¿Tú sí? No. Bueno, primer paso. Ahorita regresamos. ¡Listo! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Mi mamá, es que el reto es que vamos a tener los ojos tapados las dos y vamos a arreglar nuestra casita de jengibre, pero con los ojos tapados. Y mi mamá está haciendo así. Como para ir captando donde está la dedita. ¡Ay, mi casita está zafada! ¡Dame! Estuvimos buscando casitas de jengibre que ya estuvieran diseñadas como para... ¿Qué estás viendo, mamá? ¿Qué estamos lavando? Y no... Buscamos fotos y mi mamá escogió guiarse por esta casita. Esta es la que ella va a hacer. Y yo voy a hacer esta. Así que vamos a ver qué tal los... No, no es cierto. No, yo estoy diciendo que lo crean. ¡Era broma! La idea es que nos quede más o menos así. O sea, venía con los dulcecitos y trae dos galletas y una... ¿Qué es esto? Ah, sí, 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 ya vi. No, no te voy a decir. ¡Qué poca! Y aparte, como nos gusta complicarnos más en la vida, vamos a tener siete minutos en el reloj. Siete porque... pues mi mamá dijo que siete estaba bien. Así que vamos a poner siete minutos en el cronómetro. ¿Cómo se pone? Primero pones el siete. Ah, bien. ¿Cómo vamos a poner? A ver. Ah, que suene alarma dentro de siete minutos. ¡Chin! Sí, no veo nada. Una, dos, tres. ¡Chin! No sé ni cómo se abre esto. Oye, pero esto no está abierto a la tapita. No, ni nada. Estaba demasiado duro el frosting. Tuvimos que sacar todo, echarle agua, revuelverlo e hicimos nuestras propias bolsitas de frosting. ¿Lista, madre? No veo nada. Una, dos, tres. No sé dónde quedó. No seas tramposa. No seas tramposa en una bolsita de smía. ¿Dónde está rayito? Ya, ya vi. Híjole. Ya, a ver. Creo que esto se va a manchar mucho. Yo ya estoy tocando dónde, pero como que... ¡No! ¡En mi casa! En mi casa. Siento tu mano en mi casa. ¡Uh! Creo que ya gané. ¿Ahí estás viendo? ¡No! Pero de sentirle, creo que ya gané. ¿Pues qué nos estás tocando? Ya sentí. Ya hice una parte del techo. Mi diseño se inspira en las casas francesas. ¡No! Le toqué, ya no sé qué hice. No, no habías tocado la mía, ¿eh? Ya se quedó muy bien. Espérate, espérate, es manta. Yo hasta nieve le estoy poniéndola en el piso. ¡Nieve! Otra ventana. Oye, pero es muy poco frosting. Espérame, espérate. ¡Ah! Pues con esto se pega todo en el techo, ¿no? Si no, no se va a pegar. ¿Qué es esto? A ver. ¿Está muy grande para el techo? A ver, déjame. Póngannos en los comentarios si está grande o no para el techo. A ver. Voy a poner yo así para poder pegar. Ya me quitó así. No te quité nada. Yo voy a poner así en el techo porque siento que así puedo pegarle cositas. Ay, me pasó en la casa. Es que pongo uno de un lado y pongo otro del otro para que sea medio parejo. Sí, porque de seguro te está quedando parejísimo en tu casa. No, se me cayó. Mira, sí sirvió. Esta va a ser la chivenea. Ya le puse puerto. Vamos. Me espanté. Sí, sí. Sí, sí. Hay algo vivo ahí. Vamos solo a salificar alinas. Ya, ya, ya. Ya me embarqué. Perdón si esto se ve asqueroso porque no es necesario. De plano, nieve. No, es que no encuentro ni los que se pegan. A ver. Es que creo que así es más fácil. ¿Dónde está la galleta, mamá? Este es el señor galleta, ¿no? Este es don Chema, es quien vive en mi casa. Y a don Chema le gusta mucho estar en los techos. ¿Qué es esto? No sé yo. ¿Dónde está la galleta, mamá? ¿Dónde está la galleta, mamá? ¡Don Chema se cayó, mamá! ¡Se cayó! ¡No muera, don Chema! ¿Dónde está don Chema, mamá? Don Chema se cayó del techo. No sé qué... Salven a don Chema. ¡Mamá, don Chema se cayó del techo! ¿Le presto uno? No sé si este es un mono. ¿Apenas dos? Sí, dos, doña y niño, pero... Entonces, ahora... Ay, yo, ¿dónde es niño? ¿Dónde es niña? Tocan esas partes, mamá. En lo que entiendes. Siento decirle a todos que don Chema, señor don Chema, no se salvó. Pero... Está doña Chonita con nosotros. Doña Chonita se va a hacer cargo de la casa de don Chema. No veo nada, no veo nada, pero... Creo que a mí me faltan dulces. Aquí están, aquí están. No hay otro muñequito. ¿Y dónde está mi bolsita? ¿Aquí está? A ver. Mira la cabeza. Le voy a poner un ojo. No, este es mío, ¿eh? Ahí lo puede comer. Está bien. Ya. ¡No me estés robando a mí! ¡Es que de por sí no me aguantos puse! Sí. ¡Hija de tu madre! ¡No te lo ve ninguno! ¡Noooo! ¡Al arma! No, ya no puedes hacer nada. No, 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 es uno. Ya no puedes hacer nada. Ya, 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 ya. Ya, manos arriba, manos arriba. Sí. Manos, ah. No veo, pero lo siento. Una, dos, tres. ¡No manches! ¿Qué hiciste? ¿Con todo el bol? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama tu diseño? Ay, yo qué voy a hacer. ¡Ja, ja, ja! No, copo, copo de pan. Sí, marcaste las ventanas. Es que es así, es que se siente... Según yo está sonriendo, pero es barba. ¡Ja, ja! Y la entrada. Y pues ya, lo demás igual. ¡Ja, ja! Según no, no se nieve en toda la orilla. Es dificilísimo. Ah, es la nieve, ¿no? ¿Cómo cae la nieve? Sí, bebé. Ya era mi intención. Dije que no se vea batido, sino que cae la nieve. ¡Ja, ja, ja! Vuelta. Y obviamente pues la nieve me está tirando hasta el orto. Sí. Una tormenta enorme. ¡Ja, ja, ja! Y ahí está la copa de pati. ¡Bravo! ¡Bú! ¡Bú! Les presento la casa de doña Chonita. Esta es la entrada con muchas estrellas. Como podrán ver, tengo muchos dulces. Y de este lado está la chimenea. Aquí muchos dulces. Este, los detalles. Eh, no hay ventanas. Creí que había ventanas, pero no hay. Aquí podemos ver una que marcamos con el rojo. Doña Chonita empapada en nieve, pero muy feliz porque le gusta la Navidad y la nieve. Y dice, no importa. No se baña, de hecho, cuando nieva. Y ya, aquí este. Este es mi casa. Puebala, nunca has probado. ¡Sabe muy feo! Es que yo creo que el que quiebre no me suele, ¿no? Sabe como huele horrible. Voten por mí. Marquen a la mañana. Si votan por la de mi mamá, tienen que poner hashtag copopatis y poner el link de este video y tallar a salpativis. Y, ah, ¡Cállala, eh! ¡Oh! ¡Cállate a Doña Chonita! Y voten que gana mi casa. Hasta que voten por la casa que más les haya gustado. Y, este... Creo que las dos son una porquería, mamá. Pero hay una y una que es menos porquería que la otra. ¿Vos diré que casa es menos porquería que la otra? Yo soy Kareli. Y ella es mi mami. Y nos mandamos un beso enorme. Muchos apachos. Mucho amor. Y nos vemos en otro video. ¡Bye! ¿Tú limpias, ¿verdad? Mi madre. No, 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 no.